Hola a todos, gente, ¿no estáis? Soy mi Ciquero Rodri y estamos por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guy. El día de hoy, gente, es un día muy especial ya que os traigo un vídeo que la verdad es que no creo que volváis a ver nunca más por el canal, la verdad, es un vídeo único. Y es que básicamente el otro día gané una partida jugando solo con la cara y estaréis diciendo, ¿cómo que solo con la cara? Explícame un poco más. Os voy a explicar exactamente cómo apretaba los botones con cada zona de mi cara y para que sepáis más o menos, pues, cómo jugaba. Bueno, básicamente la explicación sería la siguiente, ¿vale? El mando tenéis que ponerlo así, de esta forma, en vertical, para poder utilizar toda la cara al completo. El joystick de abajo, el de mover el personaje con la barbilla, ¿vale? Con la parte de la barbilla. Y para agarrar, en vez de tenerlo en el R2, porque lógicamente no puedo darle con una pestaña o con el pelo, como comprenderéis, pues lo tenía puesto también en el botón apretando hacia adentro, ¿vale? Con la barbilla. Luego, con el labio superior, toco el joystick de arriba, ¿vale? El joystick de la mira, para moverlo hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? Donde quería moverlo y más o menos, pues, podía hablar un poco regular mientras jugaba. Y cuando tenemos puesto la barbilla y el labio superior, solamente queda la nariz, la cual apreto la X apretando el mando hacia adentro y el cuadrado. Así puedo hacer, salto plancha mientras muevo con la barbilla, la cámara con el labio y salto con la nariz. Y básicamente esa es la explicación. Así que nada, gente, este vídeo es muy espectacular, así que quiero que dejéis un like, que os agradece muchísimo. Estamos acercándonos muy cerca del millón cien mil en YouTube, así que me gustaría que todo el mundo que venga nuevo en este vídeo se suscriba. Me gustaría que dejéis un like, que os agradece muchísimo. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Ya no juegues así. No, sí, es fácil jugar así realmente. O sea, no, sí... La cosa es, seguramente si llego a la final de hexagonía, una final que no pueda ganar, la jugaré normal. Y en la siguiente partida lo vuelvo a intentar. Porque una hexagonía no voy a ganarla con la cara ni de coña, ¿sabes? Si me toca la final difícil, la juego con las manos. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aparta, mongas! ¡Joder! Me pone en medio, tío. Vale. Es que jugar con la cara es el siguiente nivel ya. No sé con qué jugar más, tío. Los pies, con la cara, que realmente no tengo... Ninguna otra parte del cuerpo que pueda jugar. Que pueda ganar fácil, ¿sabes? ¿Por qué va tan rápido el loro? ¿What the fuck? ¡Aparta, hombre! ¡Aparta, aparta! Vale. Ok. Pero me mando volteado. De otra forma no se puede, bro. En plan, mi cara está así. ¿Sabes? La nariz no la tengo aquí, en la mejilla. O sea, no puedo hacerlo de otra forma. Es que si... Si no, no se puede hacer. Si no es con el... Con el mando volteado no se puede. Vale, dos muertos. Pero si falta uno solo, ¿qué coño? ¿Qué ha pasado? Bueno, porque muere la gente tan rápido, ¿no? Qué locura, tú. Se nota la gente nueva en el juego. Madre de Dios. Puede tocar montaña, ¿eh? Somos menos de 10 en la final, creo. Subo un 9. Puede tocar montaña. Voy a esperar a que marquen el camino. Vale, por ahí. Vale. Es por aquí. Creo que es recto ahora. Sí. Otra más. No empujéis, por favor. Vale. Es esta recta. Ahora derecha. Vale. Recto, recto. Y las últimas son... Otra recta. Vale. Creo que es... Creo que es por aquí ya recto, creo. Ya está. Me he frenado un poco ahí para poner la cara bien. Porque al girar el mando se me pone la cara... Arroyo, la nariz se me... No está en la X, ¿sabes? Montaña. No te puedo creer. Estoy muy nervioso ahora mismo. Pero estoy muy nervioso. Nunca he jugado a montaña con la cara, tío. Es la primera vez. Y salgo perfecto. Bro, bro, me rayo. Hay trampolín. Wow. ¿Vale? Vale. No. Están agarrando por el otro lado. No te puedo creer. No. Qué mala suerte. Hostia, qué suerte. ¿Vale? Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Ya está, Gigi. Buena partida. Pues nada. Ya he ganado con la cara. Ya está. Ya podemos seguir. Ya está, ya me voy a continuar el directo. Va. Seguimos. Hay que sumar victoria. No ha sumado, creo. Ay, Dios mío. No. No. ¡Suscríbete al canal!